Cambia el color de los objetos en menos de un minuto con Photoshop. Vas a crear una capa de ajuste o relleno sobre tu imagen dándole clic a este ícono. Y elige Tono y Saturación. Ahora vamos a editar las propiedades de esta capa. Primero presiona el ícono de la manito y te saldrá un gotero, con el que debes seleccionar con un clic el color del objeto que deseas modificar. En este caso es el flotador amarillo. Luego lleva ambas flechitas de tono y saturación hasta el extremo derecho. Ajusta el rango de color con estos indicadores hasta lograr cubrir la totalidad del objeto con un solo color. Regresa el tono y la saturación de nuevo a la normalidad, es decir, a cero. Ahora podrás cambiar con precisión el color y la saturación del objeto hasta lograr el que desees. Con este método incluso tienes la opción de convertir el objeto en blanco o negro. Si te parece útil este tutorial, guárdalo y compártelo y como siempre, gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.